Hola, hoy tenemos vídeo de Game Boy Pocket. Vamos a reparar dos modelos que tengo aquí, dos unidades, perdón, y como podéis ver tienen el polarizador quemado. Ahora os enseñaré un poco porque esto tiene un poco de chicha y además de eso esta no tiene sonido y esta además no encendía lo que pasa que ya había hecho un vídeo de casi todos los tipos de averías que suele tener una pocket y en este caso esta ya enciende porque lo único que he hecho ha sido echarle un poco de alcohol isopropílico en el interruptor, lo ha abierto evidentemente, le he dado un poquito, le he estado dando así varias veces para que se limpiase y ya arranca, ¿vale? Y es cuando he descubierto que no tiene sonido, que también ya sé por lo que es, ahora lo veréis. Las dos consolas son las mismas, mismo color y tal, pero una es el modelo japonés y esta es el modelo europeo. Esta ya le tenía puesta aquí una pegatina para acordarme de lo que tenía. Vamos a quitarla. Vale, esta venía en el lote de la DSI del anterior vídeo, creo que es el último vídeo que subí, era el de la DSI. Y esta consola ya estaba reparada en teoría, tenía el polarizador quemado y el dueño le había cambiado el polarizador. Ahora os explicaré lo que ocurre y por qué sigue estando quemado. Y esta, pues no sé de dónde la he sacado, la verdad es que no me acuerdo. Viene sin tapa, la carcasa está bastante más reventada que esta. La pegatina también, está por aquí quemado, no sé, igual le cambio ahora cuando la abra y mira, igual le cambiamos la carcasa. Tiene el cristal bastante mal, original. Las dos carcasas son originales, pero esta tiene un cristal que no es original, es un cristal de Aliexpress. Se nota, bueno, aparte porque está demasiado bien, entre comillas, tiene pocos rayones, lo original es, las letras son mucho más blancas que estas, que vienen como en un gris oscuro. No sé si se nota bastante en la cámara, pero bueno, es así. Da igual, es que hoy en día ya cuando no es una cosa es otra, si no la han cambiado la almohadilla, los botones, es lo que hay. Intento siempre comprarlas lo más original posible y mantenerlas, pero si no queda más remedio y hay que cambiarlas, pues se cambian y no pasa nada. Esta la vamos a mantener igual, vamos a intentar repararla y esta también. Vamos a ver qué es lo que, cómo le podemos cambiar el tema del polarizador. Voy a empezar primero con las japonesas, ya le he quitado los tornillos a todas, le he dejado solamente uno interno y os explico primero el problema que tenía esta, que era que le habían cambiado ya el polarizador, pero se seguía viendo mal. Os explico ahora el motivo, que es la única vería que me quedaba por contaros de Pocket y que nunca había grabado. Lo he cambiado muchas veces y no me había coincidido. Le quitamos el botón del interruptor, ya le he quitado los tres tornillos que tiene internos y le sacamos el flex de la pantalla, voy a la plaquita y os lo enseño. Vale, se ha quedado ya completamente. Ah, mirad, estaba completamente pegado, vale. ¿Qué ocurre? Que las Pocket tienen dos polarizadores. Tienen uno por fuera, que es el que ya le han cambiado, y otro por dentro. Si está quemado por dentro es un coñazo, porque esto es como cuando hicimos el backlight de la Pocket. No sé si os acordáis. Me cargué una pantalla, creo que me voy a cargar una pantalla. Bueno, me he cargado muchas en mi vida, pero bueno, esa me la cargué, tuve que coger otras, un coñazo, porque es un proceso bastante delicado. Al final es que ya, si le vas a cambiar el polarizador a Nintendo, pues ya casi que te puedes poner y hacerle un... Tengo por aquí los kits y ponerle la retroiluminación y tal. No sé lo que voy a hacer, porque la verdad es que no me apetece nada y sería volver a grabar un vídeo de lo mismo. Entonces seguramente no. Le quité el polarizador, espero no cargármela y le ponemos uno nuevo que tengo por aquí un montón y queda original y ya está. La arreglamos, la cerramos, le voy a quitar todas las almohadillas, la vamos a lavar bien y ya está. Aquí fuera tiene, que me he dado cuenta, que está pegadísimo, pero está aquí, tiene el polarizador externo que el chico le puso. Vamos a ver si lo puedo sacar de aquí, porque está... está bastante pegado y no le quitaron las pegatinas ni nada. Entonces, paso, está súper pegado, creo que ni lo voy a tocar. Bueno, tiene ahí puesto el polarizador, viene aquí pegado en la pantalla y, jolín, ya que la había abierto la podían haber limpiado también, pero bueno. Y le ha puesto el polarizador y es cuando se dio cuenta de que se había quemado por dentro. Vale, pues esa ya lo tenemos claro. Vamos a quitarle la pantalla, como os decía, que se había quedado ahí pegada. Quitamos del flex y la dejamos ahí, porque a esta le tenemos que hacer el... quitar el polarizador de dentro. De todas maneras, no nos queda otra porque... porque está quemado. O sea, que sí o sí lo tenemos que cambiar. Vale, pues esta la quitamos en medio y nos quedamos con la pantalla con la que vamos a trabajar ahora. Y esta no lo he mirado, porque no le he quitado el polarizador, yo no le he quitado nada. Lo abrimos, le quitamos el tornillo. Bueno, primer fallo que es porque no tiene sonido, tiene un cable del altavoz partido. Nada, luego lo pelaremos y lo soldaremos al punto. No tiene mayor historia, eso se hace rápido y entiendo que tendremos sonido. Quitamos el tornillo, desconectamos el flex. Si no se le ha quitado nunca la pantalla, pues estará bien encajada en la carcasa. No es como la otra que se ha despegado. Así que sacamos esto de aquí, sacamos la placa y efectivamente tenemos la pantalla que nunca se ha sacado. Y el truco para sacarla, bueno, ya os lo había mostrado en otros vídeos, se mueve así un poco para que se vaya despegando. Y una vez lo tienes un poco despegado, pues ya puedes meter unas pinzas o algo así para ir sacando. Ahí está. Sacamos esto de aquí y tenemos esta pantalla. Como veis, el color es distinto. Esta se ve más clarita porque tiene el polarizador puesto en la carcasa y esta se ve más oscuro. Ahora, quitando con mucho cuidado este polarizador, vamos a ver cómo está y si también es interno, que me parece a mí que sí, que tiene toda la pinta que el que está quemado es el interno, y entonces pues tendremos dos pokets con polarizador interno que hay que cambiar. Que eso pues ya en realidad ya lo vimos también en el vídeo del backlight que le hicimos a la pocket, tuvimos que quitar el polarizador interno para meter un polarizador nuevo y el cacharrito que le da la iluminación. En este caso, pues a ver si tenemos suerte. Y este es el externo y sería más fácil. Con un cúter con cuidadito, ¿veis? Vamos despegando sin estropear y ahora ya le vamos metiendo alcohol, como hicimos la otra vez, y vamos a despegar el externo. Si solamente fuese el externo, pues sería muy cómodo, porque sería quitar este, recortar ahora del mismo tamaño un trocito del polarizador que tenemos ahí, ponerlo y volverlo a montar y ya estaría. No hay peligro de cargárnoslo, sería perfecto. Pero ya os digo que no suele pasar. La mitad de las veces ha sido el interno y la otra mitad el externo, más o menos de las que me he ido encontrando. Esto el coñazo que tiene ya sabéis que es el quitar ahora el pegamento. La parte buena que hemos tenido suerte porque es el externo. La verdad es que yo pensaba que era también el interno, pero no, mirad. Sale todo, ¿veis? Sale el polarizador y ya no se ve lo quemado. Genial, pues muchísimo más fácil. Lo dejamos por aquí para usarlo ahora de molde para cortar el otro y lo ponemos aquí. Esta parte ya la conocéis, es un coñazo. Es echarle alcohol y hay que sacar todo perfectamente todo el pegamento antiguo. Yo me ayudo de este tipo de herramientas, de pincitas o estas que tengo por aquí. Y nada, le echo el alcohol para que se vaya poniendo blando, ¿veis? Lo hago con uno de plástico para no rayar el cristal, que es la idea, no cargarnos el cristal. Y vamos quitando, como veis, todo el exceso de pegamento que tiene que quitarlo, todo y limpiarlo. Esto lo voy a hacer a cámara apagada y luego cuando ya lo tenga limpio, preparado, vuelvo a conectar porque esto ya sabéis que es un rato, voy a estar aquí como 15 minutitos dándole, hay que estar dándole constantemente humedeciendo el pegamento, echándole alcohol para poder ir sacando con la pincita todo y raspándolo, todo. No debe de quedar ni un solo resto del pegamento y después secarlo todo bien con el trapito. Y ahora en cuanto lo tenga todo limpio y preparado, volvemos. Bueno, pues ya he terminado, ya he quitado todo el pegamento de la pantalla y una vez he quitado todo el pegamento me he dado cuenta de que algo sí tiene quemado por dentro. No sé si se apreciará en cámara, voy a mirar a ver si se nota bastante en la cámara. Veis el círculo y como unas burbujas por dentro. Entonces esta pantalla, pues al igual que esta, necesita que se le cambie el polarizador por dentro, se limpie bien, se le quite el pegamento y bueno, ya es algo que voy a hacer ahora en esta, pues yo creo que no hace falta ni mostrarlo. De todas maneras, yo ya he probado, esta la he metido en la otra carcasa que tiene el polarizador, que además ya lo he recortado también para esta. Aquí lo tengo, veis, este es el antiguo y este es el nuevo. Cuando le pones el polarizador se ve menos, se nota menos el fallo y cuando lo enciende se nota muchísimo menos. O sea, se podría jugar perfectamente, es completamente operativa, pero si eres muy tiquismiquis como yo, pues sabes que esa pocket no está 100% perfecta, que algo sí se le sigue notando un poquito el círculo. Muy poquito, la verdad, un poquito de burbujeo dentro, pero muy, muy poco. He probado con un juego y nada, se juega perfectamente bien. Yo me doy cuenta porque ya estoy acostumbrado a verlas y tal, pero que hay gente que ni se daría cuenta realmente. Entonces esta la voy a dejar así, ya más adelante si me apetece lo cambiaré o no. De todas maneras, yo ya os digo, no cojo las, no las arreglo, ni las compro para revender ni nada. Las guardo, entonces como son para mí, pues tampoco me importa. Tengo un montón ahí y tampoco es que juegue mucho, la verdad. Y esta la voy a dejar así, le pondré un cartelito en la que me marque que lo ideal sería cambiar el polarizador Nintendo, pero que bueno, casi está ok. Esa carcasa está mal, entonces seguramente la cambie por una y ya me dará igual también cambiarle todo y hacerle el backlight. Se lo haré tranquilamente, como ya tengo un vídeo de ese tema, pues no lo voy a volver a hacer. Y lo que sí haré seguramente sea ahora, cuando la montemos, ponerla ya en una carcasa nueva. La voy a apartar porque este, esto digamos que ya hemos terminado, lo siguiente será poner a la carcasa, que ahora lo grabaré, y yo la tengo esta, que voy a hacer pues lo que hice en el vídeo del backlight. En este caso le tengo que quitar el polarizador, le tengo que quitar esto y ya que está, pues seguramente le haga el backlight, porque es que es tontería. Ya que lo voy a abrir y le voy a quitar el interno, pues... Vamos, es que no me queda otra. Lo tengo que hacer sí o sí, porque vamos a tener que quitar la pegatina, esta pegatina y después el polarizador y sí o sí me veo obligado ya a hacer el otro para que se vea bien. Entonces creo que esto ni siquiera lo voy a grabar, va a ser tontería porque ya tenemos, digamos que ya lo tenemos en el vídeo de... en el otro vídeo que subí y vamos a terminar de montar la otra, que sería pues para la gente que se compre una pocket con el polarizador quemado y sea el externo, como en este caso más, aunque después tenga un poquito por dentro y lo quiera reparar, que ya habéis visto que es súper sencillo, no tiene tanto peligro y este sí tiene un poquito más de movida. Entonces voy a buscar la carcasa que le vamos a poner a la otra y la terminamos de montar ahora. Y esto pues lo que os decía, como ya lo tenemos grabado pues no lo voy a repetir porque aparte es un vídeo largo, es un coñazo, peligro de cargarlo, prefiero hacerlo tranquilamente sin cámara y así ya también habéis visto un poco las dos opciones que hay cuando te encuentras una pocket con la pantalla con el polarizador quemado, que sea interno, externo o incluso los dos. Voy a preparar eso y ahora vuelvo. Bueno ya he encontrado la carcasa, tenía esta que la verdad que está bastante chula, blanca, la tenía guardada para hacer una a poca, yo que también tengo vídeo subido en el canal de cómo se hace y tal, pero bueno lo tengo ya para el caud de hace un montón de tiempo y digo bueno pues la gastamos en esta, que la verdad que queda chula, lo único que no me convence mucho es el cristal que trae el del Famitsu, que está muy guapo y ya lo he usado en otras consolas que incluso que he sacado en el canal. Y como tengo, compré hace poco un montón de cristales, creo que le voy a poner este. La que trae normalmente de casa es de plástico, las carcasas estas de Aliexpress, pero esta es de cristal cristal, son más buenas, un poquillo más caras y creo que voy a usar esta. Trae botones naranjas y me gusta más el contraste del negro y el naranja que el plata y el naranja. No sé, es por hacerlo un poco distinto y por usar los cristales buenos. Y este me lo cual ya digo, tengo un montón aquí de cristales para todos los modelos, los tengo de plástico como son estos que tengo aquí o de cristal, que son estos más gorditos que pesan más, os dejaré el link en la descripción, hay para todos los modelos, Game Boy Color, Aspans, Pocket, para la Light, tenéis para elegir. Tengo también para hacer la Game Boy 0 que tengo por aquí, de cristal, por abajo. Bueno, montones. Y estas también son para las Game Boy clásicas en cristal, que quedan bastante mejor que las de plástico. Bueno, pues yo creo que voy a usar la de cristal cristal y esta de plástico la guardamos. Siempre estoy a tiempo de cambiarle y como ya de todas maneras hemos decidido que a esta pantalla le vamos a hacer también el backlight como a la otra Pocket, pues ya cuando lo haga, ya lo enseñaré como hago a veces en vídeos más adelante, os enseño cuando ya lo he hecho fuera de cámara, os enseñaré un poco cómo queda ya esta con el backlight. Ahora mismo lo vamos a dejar así, la otra también y ya más adelante pues os enseñaré un poco cómo queda, pero bueno, lo de siempre. Si ya tenemos hecho un vídeo de eso no lo vamos a repetir. Otra cosa que he hecho ha sido soldar el cable que estaba suelto del altavoz y pues ya directamente vamos a montarla. Lo primero que vamos a hacer es colocar los botones y las almohadillas nuevas. Vamos a usar también los tornillos que trae, porque aunque son distintos a los originales, no trae el TRIWIN, son normales de estrella. Si os dais cuenta, los normales son mucho más largos. Y estas carcasas de Aliexpress, como les pongas, lo utilicen los originales, te la cargas. Te la cargas porque son tornillos mucho más gordos los originales. Así que vamos a usar los que traen la bolsita. Otra cosa que os quiero decir, si os habéis dado cuenta, en el cristal, antes os comenté que las de plástico vienen más claritos donde pone Game Boy Pocket, el Power, y eso es porque las de plástico pues son mucho más malas. Y estas de cristal, si vienen en la imitación de los colores de la original, son muchísimo, muchísimo mejor. Entonces no se nota tanto el... como en las otras, el cambio de color. Aunque vamos, siempre se va a ver que no es la original, claro. Y más ahora que va a ser de cristal. Nada, pues voy a colocar todo lo que son los botones. A ver si soy capaz de ponerlo bien. Bueno, ahora vamos a poner también la cruceta. La almohadilla. Colocamos todas las almohadillas también. A ver si esto va aquí al revés. Esta yo quiero recordar que era una carcasa bastante buena, de las que... de las mascarillas que había en el Express. Y aún así, la verdad es que están menos logradas que las carcasas de otros modelos que venden en Alice. Pero bueno, para la Pocket tendré que comprar otra. Ya miraré a ver una que me guste. Ya lo pensaré con calma. Vamos a poner la pantalla primero. Tenemos aquí el polarizador nuevo. Que se quede ahí bien fijo. Vale, perfecto. Ahí está. Y vamos a colocar la carcasa. Lo primero que vamos a encajar es el altavoz. Y el resto ya va solo. Revisamos que el polarizador quede bien. Bien, perfecto. Y ahora pues lo suyo hubiese sido que ya hubiese sacado yo los tornillos y los tuviese aquí para no tener crecer ahora aquí experimentos con una mano. Que no se me olvide que tengo que poner también el interruptor del encendido y apagado. Hay aquí una pelusa de cuando estuvimos limpiando el interruptor como os comenté con el isopropílico. Vale. Y cogemos ahora los tres tornillos que vienen en gris clarito y lo dejamos ya atornillado. Si usamos los originales, pues ya nos cargamos la carcasa y no queda todo bien fijado. Así que en este caso, aunque sean peores, siempre utilizar los tornillos que os trae, por lo menos en las Pocket hay mucha diferencia. En la King Boy normal no hay tanta diferencia y son más o menos los mismos tornillos. Vale, ya tenemos esto. Vamos a colocar también el flex de la pantalla. Con cuidadito que encaje bien. Cerramos las dos pestañitas que trae. Y esto pues ya estaría listo. Vale, ya hemos puesto los tornillos, vamos a poner el cristal, quitamos la pegatina, y por aquí el cuber, con cuidadito de no rayarlo. Esto por fuera. Y ahora esta que es solamente la pegatina. Cuidadito de no ponerle la mano para no manchar el cristal. Lo pegamos y listo. Ponemos las pilas, vamos a ver si enciende. Debería. Si suena, que no lo sabemos. Es importante verlo. En el juego. Vale, encender, enciende. El juego que lo lea bien. Vale. Sonar, ya sabemos que suena. Ahora solamente me queda que este juego lo coja y lo lea bien. Ahora. Vamos a quitarle el plastiquito este de protección. Ya suena. Podemos mover el contraste, evidentemente. No sé cómo se verá en la cámara, si se nota mucho lo que ha quedado un poco quemado el polarizador, pero bueno, en principio parece que no, que está bastante bien. Suena muy bien, se ve bien, se puede jugar perfectamente, ya os digo. Según en el ángulo en el que lo tengas, se nota más o se nota menos. La realidad es que si lo tienes en el ángulo cómodo para jugar, teniendo en cuenta que no está iluminada, no se nota prácticamente nada. Listo, le he puesto también la regatina, que se la puse antes. Si eres muy tiquismiquis y tienes la carcasa antigua y quieres ponerle el código, el número de serie, pues se lo puedes despegar y poner. Pero yo creo que queda un poco cutre cuando se ve tan nueva. Y encima con un cristal, esto, pues bueno, ya sabe todo el mundo que es una consola con carcasa cambiada y no hay ningún problema. A ver, es muy inoniada y más carcasa cambiada. Espera, espera, espera. Vamos a ver. Bueno, pues, tenía ya grabado el final de este vídeo y no sé si lo he comentado porque lo he ido grabando por partes, no lo he grabado del tirón. No sé si lo había comentado. Bueno, como ya sabéis, no me apetece nada hacerle el backlight a una Pocket porque es un coñazo. Ya tenéis un vídeo, ya os lo he comentado muchas veces, lo odio, a la altura de los flex de la DSi y digo, no lo voy a volver a grabar. Pero al final, cuando terminé de hacer el vídeo, pues directamente me puse a hacérselo a la que tenía el polarizador quemado por dentro. Aquí está. Ya está hecho, ha quedado perfecto, no me lo he cargado. Y digo, bueno, pues quito la parte final del vídeo, meto esto para que lo veáis. Tengo esta también encendida para que veáis las diferencias que hay entre una Pocket normal, digamos, con la pantalla original y una hecha con el backlight para que veáis un poco también cómo se ve el retroiluminador. Mejora muchísimo. Siempre con el peligro que tiene, ya sabéis. Y poco más. Le he lavado también la carcasa, la he limpiado para que quede lo más bonita posible. Y bueno, lo único que le quería sería el cristal, que no está en muy buen estado, no está perfecto, tiene que ir a un rayoncillo y tal. Pero bueno, más o menos, como veis, se ve perfecto. Y bueno, pues lo que siempre, cualquier duda, consulta en los comentarios o en mi Instagram. Y os dejaré el link a todos los elementos que he utilizado para hacer estas reparaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!